El jugador del cuadro de Liga Deportiva Alacolense, aquí pues rápidamente ya los jugadores del cuadro Alacolense ingresan, los del Zapriza están listos, nosotros abandonamos también junto con Don Guillermo Fariña, Cristian Oviedo, Pablo Izaguirre, Wilmer López, el cuerpo técnico de la Liga que va hacia el banquillo del cuadro Alacolense, el primero que le hizo fue el Zapriza en estar prácticamente listo para el segundo tiempo. Hace rato, ¿verdad? Sí, y en la Liga Deportiva Alacolense está reunido en su terreno de juego, como verá la Liga, llevará la primera ofensiva en este segundo tiempo, Oscar. Bueno, todo listo entonces ya para la segunda parte de este choque cuando hubo cambio en el conjunto morado, el ingreso de Ángel Porras, aquí lo tenemos en pantalla, Ángel, la salida de Julio Cascante, el cambio que se presenta en el Deportivo Zapriza. Para lo que es esta segunda parte del Clásico Nacional, aquí está el técnico de la Liga Deportiva Alacolense, Guillermo Fariña, conversando con los asistentes. Ahora sí parece que está todo listo para iniciar la etapa complementaria, por ahí retrasó un poco el inicio del primer punto de la Liga Deportiva Alacolense, que está en ventaja en este partido. A ver qué nos depara en estos segundos, 45 minutos, lo que resta del Clásico Nacional, cuando chequea con los asistentes aquí en Árbitro Central, el señor Ricardo Montenegro, que se viene con el silbatazo en marcha. La segunda parte del partido, juegan de nuevo en el Monero Sonto, Liguistas y Morados, con este primer balón largo que tiene el conjunto de la Liga. Con el claro, es que viene de la frente, rechazando a Francisco Calvo. El balón queda cerca ahora para el dominio que tiene Daniel Colindres. Colindres con la presión de Allen Guevara, tiene que devolverse, Colindres llega con el balón de cambio de juego, arranca Jain de Mora. Colindres, tomando el control, se mete en el círculo central a Gil de Tío. De Menezes, el balón le va a quedar a Fabrizio Ronquetti. Ronquetti con el esférico a Coca en el cuarto, ahora para Marvin Angulo, que mete en el centro, rechaza. Christopher Menezes, andando a la jugada. Y viene complementando la salida ahora James O'Hskogun. Le abusca José Guillén Ortiz. Ortiz la tira para Johnny Woodry, las presiones de Adolfo Machado. Tiene que ir en el acompañamiento, Menezes. La entrega es muy fuerte para José Guillén Ortiz, al lateral, que le pertenece al Zapriza. Aquí está el hombre del cambio. Creo, Bernal, pasaba dentro de lo predecible. Ahí está el cambio telecable, ¿verdad? Del equipo del Deportivo Zapriza. Me parece que estaba dentro de lo predecible. Esta posibilidad de que el Zapriza pasase a línea de cuatro y se ganase un hombre en ofensión. ¡Ojo! Aquí viene Colindres, tarda mucho la madruga. Oye, que claros, que recupera. Adelante. La indicación en principio, con esa variante del Deportivo Zapriza, es que Colindres pasa en punta por la izquierda. Porras por la derecha y Ronchetti en el centro. Y en zona defensiva pasan a esa línea de cuatro que ya ustedes estaban comentando. Es la variante que hace el Zapriza tanto en futbolistas como en posicionamiento, Juan. Y en el cuadro de la cual se calienta fuertemente Luce Keira. Bueno, viene de frente a Mara Fabricio Montetti. Lo marrecaron, le quitaron el balón, pero recupera en el Zapriza con el Francisco Calvo. Calvo rifa aquí el esférico, lo termina ganando Marvin Canguno. Alguna en el frente, ahora para Ronchetti. Ronchetti para Mariano. ¡Bam! Lo tiene muy fuerte. Y será la cena de la izquierda de Mara Fabricio Montetti. A la liga deportiva, la Colindres. Nosotros comentábamos con José Alberto en el entretiempo. La posibilidad de este cambio de telecable en el Deportivo Zapriza. La llegada de un hombre más en ataque y sacrificar a Cascante. Que le había costado el juego. De alguna manera la presión de los tres atacantes manudos le hacía mucho daño. Sí, fuertemente una jugada que recién se acaba de dar. Entre Roy Miller y Johnny Goodley se van muy cerca. Ambos jugadores van por una pelota. Se observaron y chocan la cabeza. Se resiente mucho Goodley y se resiente Roy Miller. Vamos a ver si hay alguna situación en cuanto a sangre. Pareciera que no. Pareciera que esto va a continuar. Pero sí fue fortísimo el choque entre Johnny Goodley y Roy Miller. Realmente accidental. Sí, sí. Pero fue bastante duro, ¿no? Y entre Goodley y Roy Miller. Se reanuda el partido. El balón es para el Deportivo. Sonriza. Con esta salida que tiene el guarda. Aventa. Dami Carmagal. Armagal dejándole en el corto. Ahora para Machado. Machado con el traslado. Toca atrás el capitán para el cuarto. Néstor Carmagal. Que reviento. No deja muy corte. Le queda el balón. Ale Kebara. Kebara va para McDonald's. McDonald's cambia el juego. Buscando a José Guillermo Ortiz. Ortiz en el área contra Heiner Mora. José Guillermo. Tira el remate. Se va por fuera de José Guillermo Ortiz. Llegó la Liga Deportivo. A la fuera en quizás tres minutos. Del intento que vino del atacante. José Guillermo Ortiz. Quizás en términos generales de la cuadracular. Me parece que es mejor de la Liga Ortiz. Y ojo porque cuando tienen ustedes aquí la repetición blanco. Ojo que ahora yo creo que yo sentaba el dato preciso. Ortiz cambia de rol en la coherencia. Cuando lo pasan al costado es un Ortiz más para el equipo con seis asistencias que para el gol. Que fue un hombre que todavía tiene esa posibilidad. Juega cerca del arco. Pero punza mucho por el costado. A mí llega otra vez José Guillermo. Buen ataque. Se mete el área. Siglo Ortiz en centro. Que me echaza. La zona defensiva le quedó a Claros. Claros. Tira a Carmaján. En el fondo. Y Carmaján con ese remate que iba muy al centro también. De parte de Jorge Claros. Y buscando rápidamente la frente de Ángel Borra. Espero que no. Pero está bien. La zona escuelta en vía afuera. Ahí lateral. Que le pertenece al conjunto Moral. Con esta discusión que tiene Marvin Aguino. Anguino para Mariano. Mariano para Marvin. Métela centro. Hay un detirio. Leférico queda sobre punta brecha. Y tiene el control ahora Ángel Borras. Borras tocando en el corto para que venga el culo. Anguino que mete el centro. Arriba rechaza. El gol de fondo de la liga deportiva. La cual es que se le queda a Calvo. Y Calvo va jugando para Guzmán. Se complica. Guzmán se la quita. Toma falta. Falta de Jonathan MacDonald. Tiro libre. Que le pertenece a la San Francisco. Está la repetición de la jugada. Sí, ¿verdad? Falta de MacDonald. Está clara. Hay fracciones que comete Jonathan. Y el ativo libre. Que tendrá el conjunto Moral. Que está buscando empatar el partido. Que estamos ya prácticamente arribando a cinco minutos. Con Mariano Torres. Metiendo el área de rechaza. En el fondo Johnny Godwin. Y la salida para Allen Cabana. Que Mara tiene espacio. Tiene velocidad también. Pero prefiere dejar atrás. Buena pelota al centro. Igual el cambio. Larguísimo. Tiene Montero. Fácil. Para el guarro también está Carvajal. Y Carvajal buscando la salida. Adolfo Machado. Machado ahora para David Guzmán. Guzmán que levanta largo. Buscando a Ángel Porras. Porras recibe. Toca atrás. Pasa el servicio. Muy fuerte para Colindres. Colindro Calvo. Y Calvo juega para Mariano. Mariano con dos hombres en el mar. Que se acompaña con Daniel Colindres. Colindres a uno por el centro. Con David Guzmán. Y Guzmán que nos recibe para cambiar el juego. Deja sobre punta. A derecha muy fuerte. No hace para Marvin Angulo. Que siempre llega. Angulo que mete el centro. Arriba aquí. Tengo Pumperton. Se deja el balón. Pumperton. Bueno ahí. Falta. Me parece que lo que está pintando el árbitro. Que ahora el sentido. Que le guarda la meta a la coherencia. Se señaló. Me parece que Patrick Pumperton. En ese instante. Cuando él se resiente. Se tira el suelo. Y por supuesto. Tira la pelota afuera. Pero ya había señalado. Que parara en el partido. Precisamente. Para atender al futbolista. De liga deportiva. La coherencia. Patrick Pumperton. Ahí está el cuerpo médico. En la línea. De el terreno de juego. Para ver si es necesario. Pero me parece que ya Patrick. Se levanta sin ningún problema. Creo que fue un choque ahí. Con Ronchetti. Y un defensor de la liga. En el cual Patrick lleva la peor parte. Y creo que más con el compañero. Que con el igual. Con el año. Sí. Atención a lo que está haciendo el deportivo. Sapir y Satira. Ahora con mayor consistencia. Angulo. Por el costado derecho. Angulo hace. Un trabajo muy sencillo. De dominio de la pelota. Y después buscar el centro. Ya hemos resaltado. Que Angulo es uno de los mejores. Pasadores del país. Y de los hombres que se entran bien. Así es que. La liga tiene que cuidarse. Si no quiere sufrir. Acciones de peligro en su contra. Con los movimientos de Angulo. Ahora están impresionando el contorno. A Johnny Woodley. Logra ganar el balón. Y atacando. Se va el piso. Falta. Para el Dané. También Guzmán. A piso libre. Que tiene. Liga deportiva. Para por eso. Esta empresa ha sido un desgaste. ¿Verdad? En los defensores rivales. Han peleado todos los balones aéreos. Han tenido una. Un tú a tú con ellos. Ha ganado algunos. Ahí está la falta que comete Guzmán. Sobre Woodley. La tiene Merez. Van buscando a José Guillermo. Que se viene con velocidad. Ortiz tomó el control. Enfrentando a Heiner Mora. Sigue José Guillermo. Pueden pasar con Heiner. Que en la final se me enganche. Busca la salida por el centro. Con David Guzmán. Guzmán avanza. Atrás de su marcador. Van David. Se mete en territorio. Y abre para Daní. Colindres. Colindres. Pintra la pelota para Guzmán. Guzmán. Que la cruza. A tiempo en acción. El fuerte. Claro. Se envía. A la esquina que tiene. El deportivo Zapriza. Es un buen trazo. El que se ha perdido Zapriza. Al no tener. Por ejemplo. Con la posibilidad. Que se hablaba. De un Jake Medina. De un Cristian Martínez. De soltar un poco más a Guzmán. ¿Verdad? Que aporta con. El balón combinado. Al deportivo Zapriza. Es una variable. Que en algún momento. Realmente esta segunda parte. Podríamos ver también. Del deportivo Zapriza. Bueno. Y tiene una esquina. Sky. Que más que contar. Mariano Torres. La marca de la área. Defendiéndose la liga. La ataca de la Zapriza. Con Mariano. Que le mete el servicio. Arriba. Camisazo. M5. El balón. Que le mete el servicio. De la área. Todavía. La recuperación. En el departamento de Angulo. Angulo. Que mete el centro. Pemberton. En el fondo. Patrick Pemberton. Para un centro. Donde se convirtió. En un remate de Angulo. Y es para acceder. El departamento de la liga. Y era una serpentina. Porque la pelota le pica. Prácticamente. Cuando viene a ponerle las manos. Pemberton. Que le juega bien. Al rebote. En esta pelota. Traicionera de Angulo. Y en esta posibilidad. Para el Zapriza. Viendo la trayectoria. A ver. Que viene el centro. Arriba. Camo. Que después de nuevo. Va a quedar a Miller. Miller. Y está mantendo el guardameta. Pemberton. Con el remate de Mariano Torres. Rechazando el guardameta. De la liga de Portugal. A Juan Enzo. No recarga. Magdón. Al pal. Cabellón. Esto me gustaría. Hablar una repetición. No meto explicaciones. Aquí en Villene. A ver. Le agarra el brazo. Si, si. Lo sujeto del brazo. A Gein. El brazo viene con el intervento. En el centro. Frente. Marco. Pasa el balón. No llega nadie. La tiene. MN. Se la pierde con Marvin Angulo. Angulo que saca la marca. Marvin que se viene al frente. Cerca. Angel. Porra. Muy fuerte. El servicio de Marvin. Es fácil. Para el guardameta. Patrick Camperton. Tomando las salidas del cuerpo. Liguista. Ya mete largo aquí. Pemberton. Buscando a Jonathan McDonnell. Falta otra más. Antes ha hecho McDonnell consecutivas. Ahí está la tarjeta por la protesta. Ahí está la tarjeta amarilla. Por la protesta anterior. Y esta. Es más. Me parecía más fuerte la protesta anterior. Ahí está. Lo está llamando Ricardo Montero. Lo amonesta. Y ahí le sigue diciendo cosas. El delantero de la liga. Ricardo Montero. Que en este momento está apuntando la tarjeta sobre el minuto 10. O sea el 55. Está molestísimo Jonathan McDonnell. En la liga el único percibido es Gutiérrez. Cuatro. Debería no tirarse de McDonnell. Porque sigue reclamando. Ahí está la jugada. Y es buena tarjeta amarilla para Jonathan McDonnell. Por este reclamo. Ya se reanudó el partido. Está en marcha de nuevo el clásico nacional. En estos 10 minutos. De la etapa complementaria. McDonnell el único anotador del juego. Mariano. Viene en Emilio Torres. Queda el campeón costado con Heiner Mora. Y Mora devuelve la pelota para Mariano. Mariano. Arriba la liga. Ronquetti. Y le quedó fácil. Mora de venta. Patrick Patterson. Este es el clásico número 6. En la historia de la cuadrangular final. En los 5 anteriores. Son 3 victorias del Zapriza. Una de Liga Deportiva La Juelencia. Y también un empate. En los 5 precedentes. Jugando cuadrangular final. Liga Deportiva La Juelencia y el Zapriza. Ahora le están dominando el balón. Ahora a Tom Machado. Piner en el dominio. Toca para Machado. Machado que busca la salida. La tira muy larga. El capitán de la Liga. Del Deportivo La Juelencia. Recuperando la Liga. En la apertura. Ahora para José Guillermo Ortiz. Sacando rivales para Cruze. Con la barrita. Ahora que intervola. Pienso la saca de manos. Con Ortiz. Que pide al área. Y en el gol. Y con el atentivo. Para Tomar. Que no llega. Mente la pierna. Francisco Calvo. Y la recuperación es de David Guzmán. Guzmán buscando a Mariano. Mariano la tira. La arca rechaza. Que en el Gutiérrez. El balón le va a quedar. A la Liga Deportiva La Juelencia. Con Jameson Scott. Que le quiere reventar la Juelencia. Y espacio. Como que se queda. Pensando que es lo que va a hacer. Cuando le llegue la pelota. Debe probablemente jugar un poco más rápido. Tenía cercano. Es cierto. Un rival. Pero bueno. Ahora se cubre el sangre de manos. De Marvin Agulo. Para Mariano. Agulo. Que mete al centro. Lo temaron a Marvin. Ahí. Lateral. De nuevo. Para Soprisa. La falta de Roquetti. Sobre Ronald Mauricio Mundial. La aprovecha para conversar aquí. Pemberton con Cristo permanece. Es decir. Los reclamos que vienen también del jugador uruguayo. Fabricio Alonquetti. Uno por cero. Continúa. El partido. Va a colocar Patrick Pemberton. Para la Liga. En el Clásico Nacional. Podría ser el último Clásico de la Liga. No habrá que esperar. Si la Liga gana esta cuadrangular. Y si puede llegar a una eventual final. Con el Deportivo Soprisa. Llega el rechazo largo. De parte de los morados. Vamos con Alonquetti. Ronquetti la pone al piso. Y Ronquetti juega de corto para Colindres. Dos hombres en la marca. Le quitaban el balón. Se va al piso. Se la quita a Ronald Mauricio Montano. Y Montero que juega largo para Johnny Mundial. Y tiro a Machado. Van deragado. El asistente indicando una mano. De Adolfo Machado. Tiro libre para la Liga. Ahí está donde el trabajo de Bullis. Hay que resaltarlo. ¿Verdad? ¿Cómo pelea estos balones? Es un jugador incómodo. Para que el rival no pueda ir a despejar la pelota. Ganarla con facilidad. Vean la repetición. Aquí cómo le mete el cuerpo. Sí, sí. Está claro. Está claro. Y aparte me parece que también se convierte en una distracción en el juego aéreo. Es una referencia. Cuando los dos laterales de la Juelen se ganan en línea de fondo. O en este caso Ortiz. Que lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo del partido. Bullis se convierte en esa referencia. A la hora de la Liga tirar centros al área. Se ha convertido en un dolor de cabeza también para la defensa del Deportivo Zapriza. Aquí vendrá a balón parado. Liga Deportiva de la Juelen. Se dice lista. Christopher Menezes para pegarle. Menezes la banda de servicio. Balón arriba. Jamezón primero. Y la jugada anterior les pudo haber salido carísimo a Adolfo Machado. Porque recordemos que tiene cuatro tarjetas amarillas. Y pudo haber sido la quinta amarilla que le da suspensión para el partido contra el Santos del próximo fin de semana. Ahora aquí está reclamando el señor Guillermo Farid. El árbitro se invita a la banda de Miguel. Así que tiro libre para los rojinegros. Colocándose Christopher Menezes para este tiro libre. El coño tendrá en la línea. Poco más de 44 metros al marco. Llega al centro. Arriba. Rechazo. En las alentonas de Adolfo Machado. Bueno, antes había posición para el líder del jugador Alacuenex. Así que estilo libre para el deportivo. Y vamos a ver la jugada. Bueno, ahora creo que el brazo era lo que tenía adelantado. El jugador de nadie que deportiva Alacuenex en esa última. Ahí es donde pasa la factura cuando se prepara también Fabián ya variante que el Zapriza. Ahí es donde pasa factura a veces el estar fuera de ritmo. Ahora no hay un control idóneo de parte de Ginebora. Esta jugada clara donde el Zapriza logra colocarle una pelota y sacar ventaja por el carril que corre Ginebora. Adelante Fabián. Correcto José Alberto. Conversa ya con el técnico Carlos Watson. El panameño Rolando Blackburn en el número 15 del conjunto zapricista. Y en cualquier momento ingresará al terreno de juego. Sería la segunda variante de la escuadra visitante. Ya aquí levanta la pelota ahora. Guzmán. El pozo siempre vive. Estaba adelantado. Ángel Porres. El tiro libre que indica el árbitro a favor de la Liga Deportiva de las Ferencias. Esta es clarita la acción de Ángel Porres que estaba en posición para vida. Tiro libre para el Rojinegros. Cuando se arista para ejecutar. Jemí Mesones. Están viendo a Blackburn por Ronchetti. Sí. O a Blackburn por uno de los volantes. Sí. No. Va por Ronchetti. Don Gerdán. Ok. El número 11. El hombre que abandonará el terreno de juego. En algún momento pensé en la posibilidad de Mariano. Mariano tuvo más participación. No muy efectiva en la primera parte. En el segundo tiempo ese rol lo asume Angulo con un mayor posicionamiento, mayor trascendencia en el juego. Y no puede ir Marvin en uno. La presión es de Montero. Sigue Marvin. Va rápidamente con la pelota el armador del Deportivo. Esa brisa abre ahora para Francisco Calvo. Dos hombres en la marca. La tiró para Angel Porras. Diego Mariano. Mariano para Angel. Angel en el área. Sigue Porras. Toca en el corto. Llega Marvin. Lo taparon al vuelo. Recuperación de Calvo. Calvo para Guzmán. Guzmán que la tiene al centro. Ya busca Mariano Torres. Y Torres para Heiner. Mora que llega al área. Vente al centro. Tapa. Al final Christopher Mereza. Y le pide Rolando Blackburn. Hágalo ya al referee central. Porque es una buena opción para el panameño. El número 15 que se va por el sudamericano Fabrizio Ronquetti. Con la rechifla del público. Ahora aquí está la variante. El cambio telecable. La salida de Fabrizio Ronquetti. El ingreso de Rolando Blackburn. Al terreno de juego. Ahora está tirando esquina. Creo que el hombre no es más importante en esa pista en la primera parte. Cuando se cobre Mariano Torres. Levanta el servicio arriba. Colindres. Que no le diga que venga a pelearla. Siempre está en el... Contra el Ecuador. Ligista contra Mauso Montero. Parece que no la pongó Montero, ¿verdad? Que la bota de Colindres. Así que... Ahí saque de manos para la Liga Deportiva. La Colindres. Bueno, aquí está Ronquetti. Vamos a ver. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Y Mariano Torres se enfrasca una discusión con Francisco Calvo. Que si no es porque Adolfo Machado lo detiene. Creo que sigue seguido a los golpes. A ver el que está dominando. Ortiz. Qué jugada la Ortiz merece. Es que mete en el centro. Rechaza a Machado. Le queda Montero. Repante. Desviado. Montero. Adelante. Pero cruzó toda la cancha Mariano para ir a enfrentarse a su compañero. Y ahí están gritándose entre los dos. Entre los dos jugadores de Zapriza. Entre el 20 y el 5. Y el que está más molesto. El que me parece que está más desencajado. Es en Mariano Torres. Yo creo que todo el partido ha andado así, ¿verdad? Como que entró acelerado al encuentro. No se ha concentrado. Decíamos que participaba en el partido. Tenía más posición de la pelota en el primer tiempo. Muchos movimientos. Pero en esta segunda parte prácticamente no ha tocado balón. Y no se ve el peso de Mariano en el juego. Solo en estas acciones de reclamos a sus compañeros. Ahora que se va a hablar. Tiro libre. Listo. Jorge Claros. Claros buscando atrás la participación de Michael Omaña. Omaña que revista. Devolviendo Francisco Calmo. No puede llegar. Mariano corre. La gana. Woodry. Tira fácil. A las manos del guarda. Meta. Carma. Acá la tuvo Johnny Woodry. Increíble lo que desaprovecha el atacante de la liga. En control de la pelota. Le está pasando la factura a Woodry. Las dos acciones consecutivas. ¿Verdad? De haber un mejor control del balón. Y en esta. La elección me parece que no es buena. ¿Verdad? Parecía mejor por encima del guardameta. Y la piel de la liga deportiva. De la juventud. Bueno. Aquí se lleva un fuerte golpe. Daniel Corindres. Vamos a ver aquí los reclamos entre Mariano y Francisco Calmo. Ahí tengo que detenerme machado a Mariano. ¿Cómo pegarle? No. Por el gesto de Calmo. Parece que le está reclamando que no me te pierda. No. El tema es que Francisco Calmo reclama la jugada anterior de Liga Deportiva de la Juelense. Que no le están acompañando a su equipo en defensa. Entonces le llama la atención a los volantes. Y le llama la atención a Mariano Torres. Y es ahí donde Mariano le acción. Bueno. Se lleva un fuerte golpe. Daniel Colindres. Casi en 22 minutos. Vamos a ir al comentario. Huaca. La pionera de las universidades. El partido mantiene la misma dinámica. La tónica que habíamos apreciado en el primer tiempo. Con dos equipos que aceleran en la forma de llegar al área rival. Las transiciones son, decíamos, sumamente rápidas. No hay mucho trabajo de elaboración de medio campo. El juego se convierte en directo. Y un trabajo de mucha atención de los defensores. Que están saliendo haidosos contra sus rivales. Atención a Blackburn. De Takora se rechaza la zona de defensa. Parece que el exige es muy elegante Blackburn. Pero bueno. ¿Qué es un hombre resentido en la Liga Deportiva de la Juelense? Sí. Kennel. Sí, me parece que es Kennel. Pero en una jugada en el sector del centro. Donde hubo tal vez algún contacto físico por uno de los jugadores. Él va acompañando la jugada. Y al final entonces se resiente después del cierre de esta acción que generó el Deportivo. Se apriza por el sector de la izquierda. También los jugadores de la Liga están reclamando un codazo. Sobre el futbolista Claros de David Guzmán. Cuando se realiza ahora sí Luis Sequeira. Luis Sequeira para ingresar al terreno de juego. ¿Sale? Kennel de una vez me parece. Vamos a ver. Kennel Gutiérrez. Correcto. Kennel Gutiérrez. Es el futbolista que está entonces resentido. Y que va a saltar del terreno. Va a salir más bien del terreno de juego. Con Jeffrey Sebeliz que también se frasca una pequeña discusión con Wilmer López. Es que Wilmer llega a darle las últimas indicaciones. Acá donde está el cuarto árbitro. En el lugar donde se va a dar la variante. Y Jeffrey dice que se meta en la zona técnica. Entonces Kennel Gutiérrez va a salir de la cancha. Y el número 25 Luis Sequeira va al terreno de juego. Bueno aquí está el cambio que se produce en este golpe aquí de Guzmán. Sobre Jorge Claros. Está claro el golpe también. Bueno ya se lo hubo. Este es quien atoran la cualitres. Daniel Cali. Es el intento de la marcación de Jorge Claros. La deja en corto para Keyndermont. Que mete el centro a rechazar. Ahí en el fondo Jameson Scott. La tiene Machado. Machado de Geandra con el Heiner. Por el centro que llega. Ángel que no puede. El control en el fondo para Johnny Woodry. Está un metido ahí. Solo defensivo. No supo que hacer Woodry. Mejor la reventó por fuera. Tiene pierna izquierda para despejarla. No se tuvo confianza. Y se cobrará. Tiene la esquina para el deportivo. Sobreza con Mariano Torres. Levanta los servicios. Rechaza a Pemberton. De la alba de cabeza David Guzmán. Falta de Blackburn. Ahí falta Rolando Blackburn. Se enoja Patrick Pemberton. No parecía para tanto la jugada, ¿no? ¿Qué pasó? Para enojarse tanto. Blackburn. Pasa de su... Gente que podría ayudarme un poquito ahí. A ver. Bueno, es una falta normal, ¿no? Sí. Se levantó aquí. Enojadísimo. Patrick Pemberton. Las faltas son normales, Oscar. Pues digamos que es... No es artera. Sí, sí, no. Es un poco con cinco ahí. En el atacante, el guarda recta. Y aquí le marcan falta también a Johnny Woodley. Adelante. Y esta Liga Deportiva Alajuelense que solo ha perdido uno de los últimos ocho juegos de local ante el Zapriza en segunda ronda de torneo corto. El balance es de cuatro victorias y tres empatos. Atención en este centro de Heiner Mora. Los opa, el guarda recta Patrick Pemberton. ¿Qué pasó con Menezes? Sí, se resistió Christopher Menezes. En esa acción me parece que se para mal. O recibe un golpe, realmente no lo vi. En esa acción, pero ahí está. Precuperándose. Cuando el Morena Soto se enciende. Bueno, ya se pone de pie con él en el partido. Cuando vemos el cambio, teñe cable. El ingreso de Nesequeira al terreno de juego. Se manchó Caneo Gutiérrez. Aquí se viene McDonnell. El recimiento de la parada de Jonathan. Cambie el juego. Campo, en el fondo la se viene. Y deja la salida. Ahora para David Guzmán. Guzmán intenta dejar atrás la marcación de McDonnell. La pierde con Kevara. Por la queda Mariano. Que brilla. En el terreno de juego. Recuperación de Kevara. Kevara de campo. Para Jonathan McDonnell. El ponte A. Ahora tiene tira por Adolfo Machado. Claro que sí, Maradolfo. Ahora sí, entonces la tarjeta amarilla para Machado, Fabián. Ya viene con detalle también Joseph. Diga, Fabián, perdón. Sí, correcto. Don Hernán y a Jonathan McDonnell. Que hoy le han pegado en muchas oportunidades. Está haciendo el trabajo sucio en ofensiva. Para que aparezcan Ortiz y Woodley. Y hace un ratito lo decía Juan. Y creo que ahorita se siente más. La afición de la liga también hace lo suyo esta noche acá en el momento. Quinta amarilla para Adolfo Machado. Se pierde el partido del fin de semana. Así que no juega el fin de semana entonces Adolfo Machado. Aquí tenemos a los aficionados de la liga que se han despertado. Y hay tarjeta amarilla para David Guzmán. Que empezó a reclamarle no sé qué a Ricardo Montero y lo va a expulsar. Se parece que lo va a expulsar. Bueno, al final le llamó la atención. Sacó su lápiz. Anotó la tarjeta amarilla para David Guzmán. Pero, bueno, muy molesto el árbitro central del compromiso con David Guzmán. Algún intercambio de palabras con el 8 del satélite. Y bueno, y ese partido. Ese partido que eventualmente, si esto se mantiene así, podría definir la punta. Herediano Valajolense. Usted lo va a vivir en esta misma pantalla de Canal 6. Así es, el próximo saludo. Sale ese compromiso cuando arranca con Indres. Con Indres para el ataque. Viene tres, el segundo palo. Va a quedar aquí el balón para Meneses. La perdió con Marvin Angulo. La tiene Cristofán. Meneses rechaza. De pierna derecha se viene con todo Machado. Machado mete el cabezoso. El balón que buscaba el atacante del deportivo. Sabrisa Blackburn. Los sorprende en la posición prohibida. Así que Haitino Libre que le pertenece a la liga deportiva. La cual dice. Aquí tenemos la jugada. Bueno, parece que no está adelantado ahora Blackburn. Hay un hombre que se quedaba en la jugada. Jena Cristofán Meneses. Sin embargo, el árbitro la marcó. Y llegó aquí la recuperación en el fondo de Heiner Mona. Peleando con todo. Magdona se la ganó. Le va a quedar Ortiz. Ortiz se mete en el área. Ortiz a ver qué hace Tina. Bueno, que tenía la marca encima. Ortiz. La de Miller que desvía. A Latino en esquina. Y bueno, Heiner que la perdió. Y por poco la liga en el ataque. Aquí la toma de decisión es lo complicado. ¿Verdad? Tira la bicicleta. Y al final Guevara le llega pero tarde. ¿Qué era la alternativa? Es que no tenía un acompañante. Tampoco así fácil de lograr. Señor, le escucho. Recibe indicaciones y será el último cambio de esa prisa. Joseph Mora. No sé si se atreve a decir quién sale. Debería ser Mariano. Sí, yo me voy por Mariano. Vamos a ver Heiner. Aquí se ven en la tira esquina. Rechazo. En las alturas es de Ángel Borra. El balón va a quedar para Guzmán. Oscar. Punto para usted y para mí. Sale Mariano Torres. Bueno, Mariano se va en el terreno de juego. Y viene la liga también, Juan. Correcto, José Alberto. Es Miguel Valle. Número 8. Que va a salir del terreno de juego. Y será el cambio entonces del Deportivo. Se empieza ya el último Torres. También molesto. También Mariano por su salida. El número 28, Joseph Mora. Aquí está el balón largo que tiran. Los de la liga. Los cambios tan extraños que se presentan en el partido. Oye, al frente. Woodry comete falta. Yo ni Woodry. Tiro libre. Bueno, Mariano Torres. En esa brisa. Y va cobrando rápidamente. Calvo al árbitro. Y se repite. Él le cobra para los Morados. Se le falta clara. De Johnny Woodley. Viene manejando la Joseph Mora. Que ya está en el terreno de juego. Mora que saca la marca. Y Mora entrega el servicio para Daniel Colindres. Colindres llega. Engancha a Colindres. Tiene el juego para Angulo. Angulo ahora para Heinder. Mora que llega a meter el centro. Para Ángel Corra. Centro de área. Ángel la tiene. Lo puede estirar. Toca atrás el servicio para Colindres. Y se remate. Que se va arriba del vierno de Daniel Colindres. A la saca de Porto. Sí. El Zapriza entrando por ese carril. ¿Verdad? Me parece que está encontrando un poquito más claro a Heinder Borer. Pero es un Zapriza de ráfaga. No es tal vez tan consistente en el ataque por ese sector. Y aquí logra hacer el trabajo del pivoteo. Ángel Porras para liberarle el espacio a Colindres. Que saca el disparo. Le pega muy abajo a la pelota. La posibilidad para el Zapriza. Sí. Luis Miguel Valle. Que va a ingresar al terreno de juego. Creo que van a detener el cambio. Porque era Allen Guevara que estaba saliendo. Pero en este momento es Ronald Mauricio Montero el que se resiente. Y también observé a Jameson Scott tirado de la cancha. Pero ya se recuperó con algunos síntomas de arretonamiento. Como se dice popularmente. Debido probablemente al cansancio de traje del partido. Pero Scott se puso de pie. Y la verdad entonces va a continuar. El que está en duda en este momento es Ronald Mauricio Montero. Cuando también a Colindres Fabián. En este momento lo están atendiendo. Sí. Correcto Juan. En este momento atienden a Daniel Colindres. El atacante del Deportivo Zapriza. Y en este momento guarda el faro. Le da indicaciones a Patrick Pemberton. ¿Verdad? Algunos consejos hay que recordar. Ahí lo veíamos en pantalla. Que el guardi al faro es el preparador de arqueros. De Liga Deportiva de la Colindres. Ya sale por el sector muy cercano donde estoy. Ronald Mauricio Montero. Ya les voy a indicar si podrá o no continuar. En el terreno de juego. Está muy molesto el 28 de Liga Deportiva de la Colindres. Se levanta. Y bueno parece que sí podrá seguir en Ronald Mauricio. Lo atendió el médico. Conversa con Wilmer. Habla con Fariña. Y va para adentro. Vamos a ver si continúa o no. Ronald Mauricio Montero Oscar. Bueno ahí. Saque la manos que tiene. El Deportivo de la Colindres se cobra rápido. Fácil para Jorge Claros. Ya se fue a sentar. No podrá continuar. Y aquí viene el dominio de parte de Chony Budry. En la apertura para José Guillermo Ortiz. Ortiz. Tira larga pero cruza. Adolfo Machado. La dejó atrás. Comprometida por el guardaneta. Dani Carmichael que reviente. Le atina al medio campo. La viene ganando Blackburn. Le quedó el jugador panameño. Y la apertura del campo es buena. Ahora para Marvin Angulo que se cuadra para centrar. Perfine en el cuarto para que venga Colindres. Y Colindres va contra Jameson Scott. Juega para Angulo. Angulo que llega a venta del centro. Y un desvivo Pemberton. En la fonda Patrick Pemberton. Se dejó en el centro de Marvin Angulo. Lo que está pasando lo reseñamos hace bastante rato. El juego de Angulo mucho más profundo y más participativo en este segundo tiempo. Y ya con el transcurrir de dos minutos. Como que se libera la carga de la marca. Ya ha pasado por ahí Mora. Ahora se mete Colindres a hacer el juego también de media punta. Bueno aquí quedó libre mano. Con la reclamación es de David Guzmán. Guzmán abre para Marvin Angulo. Al centro que llega. Razal te rechaza. En el fondo Mike Perman. Viene complementando a la salida de Mareces. La recuperadora. Intenta recuperarla aquí Marvin Angulo. Será lateral y guíste. Y pasa algo curioso Juan con Montero. Sí, correcto José Alberto. Como no hacían la variante porque el balón no salía. Pues Ronald Mauricio Montero que estaba sentado en el banquillo. Salió corriendo y se iba a meter a la cancha. Para completar los once de la liga. Sí, y está golpeado también Claros. Yo creo que ya es momento ya de que Ricardo Montero autorice la variante. Ya le dijeron que Montero está afuera. Que va a ingresar Valle. Y es el instante entonces en el minuto 34 con 7 segundos. Donde se realiza la variante de la liga. Estaban muy molestos en la banca de la liga. Porque no ingresaba Valle. Pese a que ya Ronald Mauricio Montero estaba en el banquillo de Liga Deportiva de la Juvencia. Y por eso el propio Ronald Mauricio casi ingresa en el terreno de juego. Bueno, rechaza Liga Deportiva de la Juvencia. El balón se perdió ahí lateral para el Sáenz. Donnie Heidner, Bonda Cruz. Ven, eso es que envía por afuera. De nuevo laterales para los Morados. Vean el que está ya sentado. Hace un buen trabajo. Trabajo escoba. Sí, sí, sí. Ahí ayudó mucho a tener, a sentir fortaleza el equipo mandado en el medio campo. Mano cobra Heidner, Bonda. Rechaza Jameson Escobotema. Le va a quedar Johnny Woodley cruza. Adolfo Manchano. Otra vez en el Fénico. Es para la Liga Deportiva de la Juvencia con McDonald. Tenemos un saque de manos. Oscar. Un saque lateral. Cuando tenemos de 35 minutos. En el Clásico. Llega la Liga. Adelante, José. Y esta Liga Deportiva de la Juvencia que en casa prácticamente es infalible. En juegos de segunda ronda en torneos cortos. De los últimos 26 en casa, solo dos ha perdido. Ante la Liga, ante el Herediano y ante el Zapriza. A los restantes, 14 victorias y 10 empates. Bueno, está llegando a la frente. Ahora Daniel Comindres. Metiendo en el centro que se queda muy corto. Rechaza. Cristóforo Menezes. El balón a las alturas. Woodley que no puede cruzar. Adolfo Machado. Le ganan los hombres de la Liga. Ganaron el balón. Ahora Jorge Claros. Atrás con este Zapriza para Saqueire. Que revienta. Le quedó el capitán del Deportivo Zapriza. Que ya juega para Calvo. Y Calvo para Daniel Comindres. Y Colindres se va a dar ataque. Llegando a Colindres. Dejando una marca. Atrás. La regala. Aquí a Mike Colomano. Que le pega muy mal. El balón para atrás. A ver si lo logra salvarse. ¿Qué? Que envía el saque de manos. Atención con Claros. Creo que reciente. Su pierna izquierda. Ahí casi no corre. Se toca la pierna. No ha vuelto a ver al banco. Compañeros. Solicitando cambio. Tiene Jürgen Román. Jürgen Román. Es el jugador que viene en la Liga Deportiva. La coherencia. Vamos a ver si será por Claros. O por Scott. Creo que por Claros. Juan. Yo vi hace un instante a Jonathan McDonnell. También con una dolencia. Sí, sí. Román es un habitual lateral izquierdo. Entonces llama la atención la posibilidad que se pueda presentar de variante. Con este muchacho que ya ha llevado tres minutos. Guillermo Farina en Liga Deportiva de la Vuelta. Claros. Se va a Claros. Bueno aquí está la falta que le intera árbitro. Será Pino Libre. Que tiene el Deportivo San Marísima. La oportunidad que se presenta para el conjunto morado. Pino Libre de Juancho. Bueno se vendrá de Pobla para los San Marísistas. Ahí se está dando la variante. Jorgen Román con el número 34. Y Jorge Claros. El pelante hondureño le dice a Ricardo Montero. Salga por detrás de la cancha. Y no venga la media cancha. Y entonces va el ingreso del juvenil Román. El número 34. Muy demandante el juego. Y está cobrando ya algunos jugadores. En el esfuerzo hecho a lo largo. Desde ya casi. ¿Cómo vamos a eso? 80 minutos. Ahora que está ingresando Román a la cancha. Tiro libre. San Francisco. Con un jugador a David Guzmar. Que le pega directo a Marco Pemberton. Y aparece en el fondo. Logra llegar a tiempo Patrick. Y enviar a San Germán. Segura Pemberton. Y algunas jugadas determinantes. Para el San Francisco. Acá hay un lateral que tiene él con el punto Morán. Con Francisco Can. Calvo jugando para Daniel Colindres. Colindres entregando el servicio para Calvo. Y Calvo juega atrás con Miller. Miller ahora por el centro. Para Camila. El traslado de Adolfo Machado. Que vente en área. Arachazando a James. A la escuadra. Calvo le queda a Colindres. Colindres con la pelota. Dos hombres en el marco. Retrocede para Guzmán. Guzmán que cubre el balón. Así que David no encuentra por dónde. Así que va hacia atrás. Aquí chocó el mandón en el pinto del árbitro. Le quedó el balón otra vez a David por el centro. Dejando traslado. Buscando dejar atrás la marcación de Jenny Woodley. Le comete falta. Tiro libre a San Prisiste. Ahí fracciona el cometido sobre David Guzmán. Intenta aligerar el partido. El conjunto morado. Está cayendo. En esta visita al Morena Shunton. De nuevo falta no es esa de McDonnell. Aquí está así. Sí, aquí está así. Bellani Woodley. Tiro libre para los morados. Con la ejecución que tiene Marvin Angolo. Que levanta la serviz arriba. Abre el cabezazo. Aquí le empuena. ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! 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 McDonald's de Heiner por el hombre que cierra la jugada. Con dos cabezazos en el área en el segundo. De Heiner que envía el balón adentro. Y en 39 minutos. Liga de Deportivo a la 40 segundos. Deportivo Zapriza también. Bueno y a esta altura que decía el partido. El partido decía que el Zapriza empezaba a encimar con la pelota. Que empezaba a sacarle provecho a un medio campo de la Liga Deportiva La Frense. Muy mirado por el tema físico. Por las lesiones que había obligado a las variantes también. Y el Zapriza maximiza el balón parado con Angulo. En esta jugada a Pizarron. ¿Verdad? A segundo palo. Dos cabezazos. Dicen que dos cabezazos se arrancan en el área. Es medio gol. Y aparece el empate para el Zapriza. A falta de cinco para el cierre. Una jugada que le está dando buenos dividendos al Deportivo Zapriza. Por lo menos en concreciones. En esta muy valiosa. Porque es el empate del partido. Con un equipo Zapriza que se ha insinuado mucho más. En esta segunda parte. Que ha sido el equipo que toma de iniciativa. Alajuelense se cede. Y el desgaste sí le cobra mucho. Y esta Liga Deportiva Alajuelense. Que recibe un gol. Siendo el técnico Guillermo Fariña en el Morera Soto. Por primera vez en Clásicos. 444 minutos pasaron para que el Zapriza la anotara por primera vez. A la Liga de Fariña en el Morera Soto. Bueno que hay una falta que marcar a otros. Oscar Martín y una adelante. ¿No se les pareció mucho a usted y a todos los compañeros. A la jugada en el estadio Rosabal Cordero. Creo que es idéntica ¿no? Es idéntica. Y cuidado que también puede haber un fuera de juego. Ahí yo creo que ya nuestros compañeros en el estudio. Están analizando la acción. Porque se dio fuera de juego también. En la de Rosabal Cordero. A la Liga de Alecobro. De la tiro a Ligre para el conjunto. Rojinegro. Ejecución manuda. Levanta para Sarriza. Arriba y termina Johnny Wood. Le buscan al gol y lo votaron. El árbitro se quedó en nada. Rechaza al Deportivo. Sarriza. Valor que va a quedar ahora para el traslado que tiene Blackburn. Blackburn que va al ataque. Rolando. Que se va al piso. Y le comete de falta. Tiro libre. Sarriza. La falta fue de llevarla me parece. Y hubo tarjeta amarilla también. Entonces para el jugador de Liga Deportiva de la Colense. Y bueno. Ya se desconfuso esto. El banquillo de Liga Deportiva de la Colense está muy molesto. Y hasta una botella. Llegó ya el terreno de juego. Después de lo que fue esa anotación del Deportivo. Sarriza. Ahora ahí estaba la jugada sobre McDonnell. Esta acción que fue el empate. Cabezazo de Heiner Mora. Así que. Vamos a ir también al comentario. Huaca. La pionera de las universidades primas. Sí. Atención. Bueno. Se cobra. Tiro libre. No pasa nada. Con este cabezazo que se va también. Sí. En el comentario Huaca. Le parece a uno que la liga pierde la posición de la pelota. ¿Verdad? En el cierto tramo. De esta segunda etapa. Y aquí tienen ustedes la acción. Sí. Bueno. Ya está. Aparece. Lodo de Guzmán. Adelantado. En esta jugada. Que decíamos. Vamos a ver cuando suelta la pelota. ¿Verdad? A revisar cuando suelta la pelota acá. El jugador Marvin Angulo. Y esta acción del Deportivo Zapriza. Que sí. ¿Verdad? Es muy coincidente con aquella. En el estadio Eladio Rosabal Cordero. En todo se parecen. Sí. Sí. Decíamos. El tema. Ojo que va la liga. Atención. Con McDonald. Que está adelantado. Lo sorprenden en posición previde. Y ahí está. La descolgada de un partido que se mueve. Y que aquí tenía esta posibilidad. La Liga Deportiva La Jolense. Y decíamos. El Zapriza nos parece que aprovecha. En cierto momento. La segunda etapa. Una Liga Deportiva La Jolense. Que el juego le pasa factura. En el medio campo. Incluso. Tiene que recurrir Farinha. A la variante de Montero. Tiene que recurrir a la variante de Claros. Y la Liga Fiat de Marca. En la mitad del terreno del juego. En algún tramo de esta segunda etapa. Lo aprovecha el Zapriza. Y empieza a profundizar por el costado. Angulo ha sido un hombre importante. Y eso ha equilibrado. De cierta forma el partido. Y la paridad. En el estadio Alejandro Moreno Soto. En 43. En un buen clásico. Que hemos observado en el Moreno Soto. Bueno. Aquí llega el escape. Y el juego recibe José Mora. Mora tocando en el corto. Ahora para Francisco Cabo. El balón por el centro. Recomendación de Olímpica. El Valle falta. Ahí falta. Y lo van a sacar. La tarjeta amarilla. Y también el jugador del Deportivo. Zapriza Marvin. Ahí tira un libre para la Liga Deportiva. No sé si se me pasó factura. También lo físico de la Liga. ¿Verdad? Sí, sí. Yo creo que parte del accionar. En este segundo tiempo. La Liga estuvo hasta el minuto 10. 12. Con algunos esfuerzos ahí. Intentos. Arriba. Era parejo el partido. Pero Zapriza termina. Teniendo una mejor posición. Al final del encuentro. Bueno. Para los generales. Gol. Gol. Y cuarta meta. Dani Camacal. Con ese rechazo. Quedó la salida para Miller. Miller ahora para Daniel Colindres. Colindres buscando el balón. Da vuelta. Daniel que mete el largo. Arriba para Jose Mora. Primero. Le cuarta meta. Patrick Pemberton. Pemberton que reviente en medio. Llegó el balón para David. Luz para Infanta. Tiro libre. Tiene el Deportivo Zapriza. Este empate. Que al final es el diario. El más beneficiado con este empate. Con este uno por uno que tenemos. En el estadio Alejandro Morena Soto. Por eso es que los dos equipos. Intentarán sacar ventaja en este recto final. El segundo que llega el rechazo. De parte de la zona defensiva. Tres minutos más. Vamos hasta el 93. Tres más. Bueno, la oportunidad que se presenta para el Deportivo Zapriza. Con este salga de esquina. Ya con estos últimos minutos del partido. El cobro será para Marvin Angulo. La marcación que se presenta en el área. Aquí están sobre Heiner Mora. Sobre Blackburn. También aparece Francisco Calvo. Y el cobro para Marvin. Aquí está Angulo levantando el servicio. El primer palo rechaza. Con todo Johnny Woodley. Otra vez se estira en la esquina a Morado. El cobro de nuevo para Marvin Angulo. El cobro San Preciste. Oportunidad para los Morados. Con Marvin que levanta el servicio. El primer palo. El balón se va por el fuera. Dice el referee. Lo bota Heiner Mora. Así que es salga de esportenía. El cobro que tendrá el cuarto neta. Patrick Tamberton. Tamberton que re linda. Aquí está levantando el servicio. Nace acampamento del Deportivo Zapriza. Y un dos mil apenas. Para que venga el ataque con Román. Román que llega al área. Primero Adolfo Machado. Machado en la recuperación. Intenta buscar la salida. Lo botaron a Machado. No hay pito del árbitro. Le quedó el cobro de este. Ságue de manos a la liga de esportiva. La coherencia para Jimmy Woodley. Y que recibe lo puede. El Woodley que le termina cometiendo falta. A la cuarto neta. Danny Carmichael. Y bueno. Aquí está resentido el portero del Deportivo Zapriza. Ya. Bueno. Tenemos uno. Con el 20 de reposición en el partido. El Clásico Nacional que está 1 por 1. Con el Jonathan McDonnell. Y con el empate que vino de Heiner Mora. Y se va a cobrar el tiro libre para los Ambrisistas. Con el guarda neta. Danny Caramajal. Estamos cerca del cielo del partido. Danny que le manda el servicio a laza largo. Llegó el rechazo en las alturas de Jameson Escobar. Y se vino con todo ahora a Cristofán Beneses. Beneses dejando la salida con José Guillermo Ortiz. Ortiz que no puede con Heiner Mora. Que retrocede para Machado. Machado que revienta la tira el medio campo. Para Marvin en 1. Ángulo en corto ahora para Guzmán. Guzmán dejando el servicio con Marvin. Marvin la tira para Jose Mora. Mora que se viene a toda velocidad. Mora que arranca.